Amaro, Amelia y Doña Adela suben al escenario para criticar con humor las contradicciones del ser humano y la represión social. Ellos forman parte del elenco de obra y omisión, una versión libre basada en la novela portuguesa El crimen del padre Amaro, escrita en 1875. Está basada principalmente en la línea que mantienen Amaro y Amelia en la relación de ellos dos y junto a ello vemos en paralelo todas las historias que pasan en el pueblo, todos los conflictos políticos, los conflictos con la iglesia, los conflictos sociales y se enfoca principalmente en la temática de la dualidad del ser humano. Estudiantes de artes dramáticas concursaron con esta obra y obtuvieron el premio del Teatro del Sol, una iniciativa del teatro universitario que les brinda presupuesto y la posibilidad de interpretar la obra por una temporada. En el elenco participan 12 personas y se divide en tres actos. Francisco Cascante interpreta al personaje principal, el padre Amaro. Yo soy un padre que acaba de salir del seminario y pues llega a este pueblo, que es donde se desarrolla la obra y en medio de tantas cosas que suceden con un ministro que hay ahí, con varios, digamos, personas del pueblo, se enreda amorosamente ahí con una de las pueblerinas. El Teatro del Sol nace en 1997 y se convierte en un taller experimental para los estudiantes y egresados de la Escuela de Artes Dramáticas. Esta iniciativa apoya intérpretes, directores y músicos para promover nuevos valores artísticos dentro del medio teatral. Desde su creación se han puesto en escena 26 producciones.